Había una vez en un reino esplendoroso un joven llamado Daniel, valiente y virtuoso, en la tierra de Babilonia, cautivo de guerra, demostró su fe y sabiduría sin barrera. Daniel, un siervo del Dios verdadero en medio de la adversidad, mantuvo su sendero, rechazó los manjares del rey impuros, prefiriendo alimentos que honraran sus valores puros. Con el paso del tiempo el rey reconoció la sabiduría de Daniel, que en el sefraguó le confió sueños y visiones misteriosas y Daniel, con la ayuda de Dios, reveló las cosas hermosas. Pero sus enemigos, llenos de envidia y rencor, conspiraron contra Daniel, buscando su dolor, le hicieron firmar un edicto indebido e injusto que prohibía orar a cualquier dios de su gusto. Pero Daniel, fiel a su fe, no se amedrentó a pesar de la prohibición, a Dios oró sin cesar, fue arrojado al foso de los leones con temor, pero Dios envió un ángel para protegerlo sin dudar. Milagrosamente Daniel salió ileso y sano, el rey reconoció el poder del Dios soberano, promulgó un nuevo edicto, honrando al Dios de Daniel, y el joven profeta siguió sirviendo a Dios con celo sin igual. Había una vez, la historia de Daniel el valiente, que nunca perdió la fe, ni se rindió fácilmente, aprendamos de su ejemplo, en medio de la prueba, a confiar en Dios y seguir su camino con fuerza y fe verdadera. Gracias.